Hola, yo soy Gina de IbizaStyleTV. Estamos aquí hoy con el artista Jesús de Miguel. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy bien, Gina. Bien. ¿Nos puedes contar un poco de ti, de dónde eres y todo eso? Pues mira, yo soy de un pueblo de Palencia, de Guardo, de un pueblo así como de la montaña y así. Y bueno, pues ahí estaba y digo, y cago, pues me voy a estudiar un poco de bellas artes y cosas estas que me gustan a mí. Y nada, y me fui a Salamanca y por ahí. Ah, y has estudiado arte en Salamanca. Sí, sí, sí. ¿Qué te ha traído a Ibiza? Pues nada, me vine con una chavala, con una chica y... El amor. Pues se ve, sí. Y tienes mucha inspiración de Ibiza para hacer tu arte. Yo creo que sí. Sí, sobre todo a la gente... No sé, toda la gente que hay de todos los sitios, pues da color. Entonces digo, pues venga, a pintar. Y bueno, pues este es mi taller y bueno, aquí es donde pruebo cosas y a ver qué sale. Ahí a echar color a todos los lados, donde se pueda. ¡Gracias! Jesús, has tenido también varias exposiciones, ¿no? Sí, aquí en Ibiza sí he tenido... Bueno, desde que llegué he estado haciendo, por ejemplo, en el Grial, en el Hotel del Pachá. Este año, por ejemplo, en Cangeroni, que ha sido muy bien, ahí en San José. Yo creo que quedó muy guapa. Y en el Club Rocaíza también este año he estado haciendo. Y también yo creo que quedan bien porque así... Es que son muy bonitos sitios para hacer. Jesús, aparte de pintar, ¿también haces multimedia, otras cosas? O sea, ¿también de los vídeos? Un poco de vídeos, un poco de lo que sea, cualquier cosa. Y total, por no pintar y a veces, y no mancharte las manos, por lo que sea. Aparte de que muchas veces la pintura no te llega a dar la respuesta a cosas. Y esto, pues bueno, uno que hay por ahí, uno que tengo por ahí. A ver. Gracias por ver el video.